Como primer tema, queremos compartirles que el día de ayer, 8 de mayo, por la tarde, se recibió el reporte por parte de policías municipales de Juárez del hallazgo de un cuerpo sin vida con características de mujer. De esta manera, de forma simultánea a las acciones de investigación, asistieron de manera presencial con la familia de Yolanda Martínez, un equipo interdisciplinario conformado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, por su titular, la maestra Cintia Marín, la comisionada estatal de búsqueda, María de la Luz Valderas, en compañía del vicefiscal Luis Orozco Suárez, a quienes se les informó durante el desarrollo de estas investigaciones que las vestimentas y pertenencias que se habían localizado coincidían con el reporte de Yolanda Martínez Cadena. Ahora bien, nos permitimos compartirles que dentro del desarrollo de las investigaciones de identificación y de investigación, el cuerpo actualmente se encuentra en el CEMEFO, en la práctica de la autopsia de ley, y se están realizando las acciones correspondientes. Por lo tanto, les compartimos que tan pronto tengamos el resultado de las pruebas en materia de genética forense, estaremos informándoles de manera puntual. Es importante compartirles que tenía un avanzado estado de descomposición el cuerpo, si queremos precisar hasta los resultados que tengamos de los avances de la autopsia para poder establecer una información preliminar, pero sí manifestaba más de tres semanas de evolución. En el caso del tema del tiempo o duración que se tendrá para el ADN, compartirles que se tiene trabajando desde el primer momento en el que se recibió al CEMEFO, las pruebas que correspondan para el resultado de genética, por lo que en las próximas horas, de manera muy puntual, estaremos compartiéndoles el resultado genético del mismo. Respecto a las pertenencias, es importante decir que las características de la vestimenta que fueron reportadas desde la búsqueda, como lo fue las características de la blusa, que eran una blusa negra con rayas, evidentemente por el tiempo tiene una característica de aspecto sucio, un pantalón de mezclilla que portaba el cuerpo del hallazgo, mezclilla color azul, y también unos tenis negros. También se tuvo el hallazgo de una bolsa negra. Esas fueron las pertenencias que se tienen, que se revisaron en el lugar del hallazgo hasta ese momento, que hacen relación directa con Yolanda. ¡Gracias!